¡Bien! Un montón de novedades, un montón de cositas y empezamos. Antes que todo, os deseo un feliz año nuevo, un feliz 2021, espero que este año sea mejor el anterior y que tengo fe, tengo fe que va a ser mejor, ya veréis. Vamos a rezar para que sea mejor. Hay una novedad en el canal y es que como últimamente he estado haciendo videos en árabe pero ahora mismo he cambiado de idea y voy a empezar a hacerlos en español y voy a poner los subtítulos en inglés y de vez en cuando pues introduciré algún video en árabe. Lo voy a explicar en árabe para que las personas que me ven desde Marruecos pues lo puedan entender. Ok, así que les ve the videos tаются claretense pensees un anterior en español y después de un nuevo video en español Y esa๊ lesv dar a darle a dar árabe con el inglés así que una pasadaאת lápuda. Sabemos que las arapas electronic olvide que las no paran de colors ve que también hicischen la Munoriented. Pero así que cuando quise que me enseñaran bien la visión, vamos a dar a dar una titulación entre inglés y vos entendís tanto tiempo que necesitan la visión de preguntas y me dirán. Si ustedes han las eu te llamar a todos listos, quiero dejar Ragazzi en Instagram y les sacaban los comentarios, entonces puedes les comentar. let's go, we start. Que tengo un librito de notas donde he apuntado todo lo que voy a decir, todo lo que vengo a hablar hoy, que es, me encanta, es súper importante y os va a gustar. So, primero voy a explicaros que estoy emprendido. Hace un tiempo, hace unos meses, he empezado mi propio negocio, he creado mi propia marca, que se llama Arganol by Jasmine, no sé si la habéis visto ya por las redes sociales, he estado ahí presente, estoy muy presente en las redes sociales, en TikTok y en Instagram y estoy bastante activa. Os dejo por aquí algún vídeo, algún clip que he subido recientemente y el Instagram también de la marca, de Arganol by Jasmine, así podéis ir a seguirme y cotillear y ver cómo va el proceso y todo. Pues sí, empecé este proyecto yo solita hace unos meses, más concretamente en octubre del año pasado porque me fui de viaje a Marruecos y entonces di con una cooperativa de mujeres donde hay fábrica del aceite de Argan de manera tradicional utilizando, mira yo tengo una copia así, pero utilizan esto para triturar el fruto de Argan, entonces, bueno esto no, esto es una miniatura, pero lo utilizan en plan de manera, es un poco más, es grande, es de madera y entonces ellos ponen el fruto de Argan aquí y lo trituran y lo hacen todo a mano, todo de manera tradicional y me encantó porque vi que era un producto natural, que podía traerlo a España y que luego si me va bien, pues traerlo al mundo entero, ¿no? Yo quería, yo no me quería ir de Marruecos sin traer un pedacito de esa cooperativa aquí a España conmigo. Entonces pues decidí emprender, dije, venga me lanzo y voy a empezar este proyecto con ganas y lo empecé. Y quiero deciros que cualquier duda, cualquier cosita, quiero contaros todo el proceso desde que empecé, desde que, o sea, desde que tomé la idea, me vino la idea a la cabeza de empezar a emprender hasta que lo he hecho realidad y ahora mismo pues tengo mi propia, mi propia marca que está yendo poco a poco, pero vaya que con mucho esfuerzo yo sé que voy a llegar donde a cumplir mis objetivos. Y quiero contaros todo el proceso para que, para que si alguien me está viendo y quiere emprender, pues que no tenga miedo porque miedos tenemos todos, entonces el miedo al fracaso muchas veces es lo que te echa para atrás, ¿no? Bueno, es que yo tengo esta idea pero tengo miedo a ver si me va a salir bien o a ver si me va a salir mal, pero es que si no lo intentas, si no das el paso, nunca vas a saber si va a salir, el no ya lo tienes, ¿no? Pero nunca vas a ver si vas a triunfar. Y al final pues te llevas la experiencia, ¿no? Porque al final aprendes de ello y eso es muy importante, aprender porque somos jóvenes y más adelante todas esas experiencias nos van a servir. El producto final os lo quiero enseñar y os lo voy a enseñar ahora mismo. Mira, este, esta es la botellita de aceite de argán, a ver si enfoca un poquito. Esta es la botellita de aceite de argán, yo compré, ¿vale? Este es un aceite de argán natural, como os he dicho, de uso cosmético. Entonces se puede aplicar en el pelo y en el rostro. Y es perfecto para, nos aporta muchísimos beneficios para la piel y para hidratar el pelo y para hidratar también la piel. Y sirve, y tiene muchísimos usos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la piel seca, pues utilizando el aceite de argán vamos a remediar a que no esté tan seca. Y si tenemos, por ejemplo, esas secaduras ahora del frío que vienen, que no salen, que son como así rojizas, pues también. Si nosotros nos aplicamos el aceite de argán, pues nos va a aliviar ese dolor y ese malestar. Y tiene un montón más de utilidades que si queréis en un próximo vídeo os lo explico y hago un vídeo detalladamente de los beneficios y de todo. Entonces, este es la botellita y yo pues adquirí el producto así y personalicé mis etiquetas, el packaging, la cajita, todo. O sea, todo lo hice yo y os quiero, os lo quiero contar todo y quiero enseñaros todo y enseñaros los procesos. Así podéis ver como es que desde un, desde un producto, una materia prima hasta convertirlo en un producto final para el consumidor final. Y pues eso, eso es todo. Este vídeo ha sido un poquito así rápido porque os quería decir que ya estoy aquí, ya estoy en YouTube, ya vengo fuerte, vengo para comentaros todo, para llevaros conmigo a hacer muchos vlogs y llevaros conmigo en este trayecto de emprender, de emprendimiento y muchas veces os enseñaré también alguna sesión que hagamos. Os voy a dejar algún clip de una última sesión que hemos hecho para las fotos de argán y decirme si os gusta, qué os parece, si ya habéis probado el aceite de argán alguna vez y si lo queréis probar, pues os dejaré un código de descuento del 10% en la cajita de descripción que es YouTube 10 y lo podéis utilizar y ahí pues como venís de YouTube pues tendréis un 10% de descuento. Y no olvidéis suscribiros, dejarme un pequeño like y un pequeño comentario para apoyarme y para seguir así conectados y os cuento todo mi proceso y podáis, bueno, yo aprender de vosotros y vosotros corregirme y así tenemos una conexión así entre nosotros y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y pues que os quiero mucho y que estoy de vuelta y que vendrán cosas súper guays, súper chulas, que han preparado un montón de proyectos que quiero enseñaros. También si viene otro proyecto muy guay con una amiga, pero no voy a hacer spoiler porque eso lo contaré en otro vídeo y os enseñaré también todo porque también es desde cero y ya está. Venga, cuidaros mucho y un abrazo.